Desde el estudio José Rafael Ferrari en el centro de noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos El foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente con Renato Álvarez Frente a Frente presenta el tema del día Del 2023, 10 días ya del presente año y bueno recuerdan ustedes hace justamente si se ubican hace un año Que es lo que pasaba en el país, había una desbordada expectativa acerca de lo que podía pasar Y de lo que estaba a punto de pasar el 27 de enero que era la toma de posesión de la primera mujer presidenta en el país Estaban los preparativos y arreglos para la toma de posesión, las comisiones de transiciones Estaban trabajando a todo vapor y no podemos negar que en ese momento todos tenían muchas, muchas esperanzas Y que se siguen manteniendo algunas de las mismas el día de hoy Pero los escenarios también han cambiado, han cambiado estos escenarios Habida cuenta de que algunas cosas no se han podido cumplir Algunas promesas no se han podido concretar sobre todo lo que tiene que ver con el arribo Se hablaba en ese momento del arribo inmediato de una misión de alto nivel de Naciones Unidas Para acompañar a nuestros operadores de justicia en la lucha contra la corrupción en el país Y eso se dijo, se anunció en campaña, se prometió en campaña que estaría en el primer trimestre Ya estaría la Sisi en el país, al menos en teoría eso se dijo Pero pasó el tiempo, no sucedió nada de eso Y luego ya ustedes ven, estamos justamente al día de hoy Ya casi acercándonos al 27 de enero del 2023 Y la Sisi todavía está en ciernes Todavía no se concreta esa promesa Pero más que promesa, es enorme expectativa de todos los hondureños Y si fuéseme enumerando cada uno de los temas que por ahí están pendientes Pues yo creo que se nos quedaría corto el programa, el primer segmento Y la idea no es esa La idea es compartir con nuestros invitados Porque si tenemos, les adelanto, lleno el set de frente a frente Con invitados para hablar de temas que empiezan a preocupar a los hondureños Porque del 10 de enero del año pasado al 10 de enero que tenemos hoy El escenario es totalmente diferente Hay una especie de incertidumbre entre los hondureños Vea, hoy, bueno a esta fecha tenía que estar aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos Para el presente año fiscal No está pasando nada de eso Y más allá de eso Hoy se esperaba que hoy martes se convocara ya a sesión para empezar la discusión del presupuesto Tampoco se convocó para hoy martes Y no se convocó para mañana miércoles a los diputados del Congreso Nacional Porque no hay consensos No se tienen los 65 votos que anunció quien ocupa hoy la presidencia del Congreso Nacional El diputado Luis Redondo en un partido de fútbol de Argentina Que lo miramos en la Embajada de Argentina Dijo, tengo todos los consensos para aprobar el presupuesto Pero pasó el año, eso lo dijo el año pasado Pero pasó el año, llegó el 31 de diciembre Y vean, hoy estamos en 10 de enero Y no hay todavía esos consensos para aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos Y por ahí anda la cosa Por ahí va el programa del día de hoy Pero tiene que ver también con algunos otros ingredientes que se han agregado A esta elección de la Corte Suprema de Justicia Elementos que nos preocupan Nos preocupan porque lo que debe ser una fiesta cívica Una convocatoria con la democracia Se está o se nos ha adelantado Pues tiene algunos ribetes que preocupan a muchos hondureños Que sea totalmente lo contrario Así es que inmediatamente con Luz Madrid Les presento el tema que tenemos el día de hoy Muchas aristas Pero recogemos estos dos escenarios Luz Madrid para que nos adelante Cuál es el tema de fondo de hoy del programa Frente a Frente Buenos días Ulises A nuestros panelistas A nuestros queridos televidentes Feliz martes El tema del día en pantalla Para que usted también pueda debatir Aquí en Frente a Frente A través de las redes sociales Y a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 Aprobación del presupuesto y elección de magistrados del Poder Judicial Una fiesta cívica y compromiso con la democracia y desarrollo del país O medición de fuerza política para saber quién pega primero Opine con nosotros Recuerde el número de WhatsApp 9773-6065 Todas las redes sociales Arroba Frente a Frente HN Recuerde que de una forma directa puede escanear el código QR Y tendrá un acceso a todas nuestras redes sociales Les repito el tema del día Aprobación del presupuesto y elección de magistrados del Poder Judicial Una fiesta cívica y compromiso con la democracia y desarrollo del país ¿O medición de fuerza política para saber quién pega primero? Opine con nosotros Ulises Les dejamos planteado el tema inmediatamente porque si les aclaro Y les adelantaba Tengo lleno el set Y también tenemos algunos otros congresistas Diputados conectados por la plataforma de Zoom Ya le hablaremos Y le adelantaremos de quién se trata Y para aprovechar el tiempo y avanzar en estos temas Porque Les decía La propuesta que le lanzamos a ustedes Para que comparte y nos ayude A desarrollar y a sacar el programa del día de hoy De frente a frente Es esa precisamente Porque lo ideal sería que el presupuesto Es una herramienta de desarrollo Sea pues Un cabildeo al más alto nivel en el Congreso Nacional Y la Corte Suprema de Justicia La elección de la Corte Suprema de Justicia Sea una fiesta cívica en el Congreso Nacional Pero por ahí se están dando algunos anuncios Que nos provocan una enorme preocupación Como hondureños que queremos que las cosas caminen por derroteros Totalmente diferentes Les presento inmediatamente a nuestros invitados La doctora Zuyapa Figueroa Diputada del Partido Salvador de Honduras Doctora, buenos días Muy buenos días Muchísimas gracias Deseándole al pueblo hondureño Un año nuevo lleno de esperanzas De un futuro mejor para nuestro país Y bueno Agradecida con usted Por la invitación que nos hace Contenta de compartir el set Con personas Con un alto nivel de discusión Estoy segura de que vamos a sacar Muchas y muy buenas conclusiones En favor del pueblo hondureño Bueno y siempre lo decimos nosotros La idea de estos espacios Es hacer una contribución modesta A las dificultades que atraviesa el país La abogada Maribel Espinosa También diputada del Congreso Nacional Y del Partido Salvador de Honduras Abogada, gracias por aceptar nuestra invitación Y estar con nosotros aquí en Frente a Frente Muy buenos días Buenos días Honduras Agradecer esta invitación Y compartir esta mañana Transmitir nuestras ideas Junto a una mujer excepcional Y dos caballeros Que me merecen todo el respeto Y que sus opiniones Son muy tomadas en cuenta en el país El licenciado Julio Navarro Sociólogo, analista político Ya bastante frecuente Aquí en el set de Frente a Frente Y muy cercano Un buen amigo de los medios De comunicación Un colaborador diría En todos los trabajos Piezas informativas que nosotros Desarrollamos en los medios de comunicación Y también consejero presidente Del Consejo Nacional Electoral Licenciado Buenos días Gracias Ulises Y para mí es un honor Compartirse con la doctora Figueroa Con la abogada Espinosa Y con el compañero Eugenio Sosa Y desde que andamos en la oposición No lo había vuelto a ver Hasta hoy se saluda Hasta hoy nos saludamos Pero A desearle feliz año A todos los hondureños Y rescatar algo Que usted decía Ulises El hondureño Tiene una manifestación Cultural Permanente Siempre tiene esperanzas Siempre tiene fe En algo Siempre tiene una expectativa Que algo va a cambiar Y esa manifestación cultural Yo creo que deberíamos De aprovecharla Al máximo Para sumar fuerzas Para cambiar muchas cosas Que Es difícil cambiarlas Por consenso Pero que Necesitamos Y estamos obligados A pactar Bueno El licenciado Eugenio Sosa Sociólogo Ya le habíamos hecho Una presentación indirecta También un buen Colaborador Con los medios de comunicación Y hoy desde las funciones Públicas Desde el oficialismo Pues también Nos aporta Insumos Para nuestro trabajo En el periodismo Director Del Instituto Nacional De Estadísticas De Honduras Y reconocido sociólogo En el país Licenciado Buenos días Buenos días Julios Gracias por la invitación Un saludo al pueblo hondureño Igual Como lo han expresado aquí Los que estamos en este set Un gusto compartir Con las Diputadas Gapas Figueroa La autora Y la abogada También Digamos Es un gusto Estar acá Igual con Julio El colega Y con la Abogada También que está En este set Y bueno Fíjese Solo para introducir un punto Fíjese Que usted habló De expectativa E incertidumbre Como que aquel tiempo Era de expectativa Y ahora solo de incertidumbre Pero era una mezcla Recordemos lo que ha pasado En el congreso Recordemos lo que ha pasado En el congreso Y de lo cual La diputada María Espinosa Puso muchas veces Ese momento De esa crisis Entonces hoy Creo que la incertidumbre De alguna manera Ha perseguido el país En los últimos años Y probablemente Gobierno Es un elemento ahí Que no desaparece totalmente Bueno Lo que pasa es que El 10 de enero Al 10 de enero Que estábamos Del año pasado Del 2022 Los hondureños No se esperaban Ni se creían Que al momento De elegir La junta directiva Del congreso nacional Se iban a ir a patadas Y trompadas Que no iba a pasar eso Y por ahí es Había un ambiente De incertidumbre Pero no era tan mayor Y tan pronunciado Como cuando se da Esa sesión En el poder legislativo Y hay imágenes Que muchos hondureños No quisiéramos Ni siquiera Que se vuelvan A reproducir Borrarlas De los archivos De los medios De comunicación Pero Esa es parte De la historia Del país Bueno Saludo así Muy rápidamente También los tengo Conectados En la plataforma Vía Zoom A la diputada Tania Pinto Diputada por el Departamento De Ocotepeque Diputada Buenos días Le escuchamos Buenos días Ulises Un saludo Pueblo Pueblo Estar en este foro Tan importante En el país Acompañada De mis compañeras Diputadas La doctora Figueroa Doña Maribel Espinosa Abogada Mi querida Mi querida Mi querida Mi querida Mi querida Fagan Tato Lausel Diputados Que estamos Comprometidos Segura estoy Para defender La democracia Y el Estado Derecho En nuestro país Y hacer un mejor Trabajo También Un honor Para mí Estar Con Don Julio Navarro Y con Eugenio Sosa Segura estoy Tendremos un foro De altura Y vamos a discutir Temas importantes Para dar mayor Seguridad A nuestra población Muchas gracias Bueno gracias La diputada Leda Pagán Diputada del Partido Nacional Por el Departamento De Cortés Diputada Buenos días Adelante Muy buenos días Ulises Un afectuoso saludo A cada uno De sus invitados En el SED A mis compañeros En el Soberano Congreso Nacional Y de manera muy especial Al pueblo hondureño Aprovechar para desearles Un Un 2023 Lleno de éxito De prosperidad De amor De mucha salud Y a nosotros De sabias decisiones Para el mejor interés Del pueblo hondureño Muchas gracias Ulises Bueno y el diputado Que nos va a acompañar Solo unos minutos Al inicio del programa Eduardo Lausel Bueno cariñosamente Conocido en la zona Sur del país Como Tato Lausel Diputado Buenos días Adelante Muy buenos días Ulises Buenos días Al pueblo hondureño Un saludo A las compañeras Diputadas Tania Pinto Leda Pagán Y a las compañeras Diputadas Que están ahí En el foro La doctora Suya Papierroa Jogada Mariela Espinosa Y a Julio Navarro Y a don Eugenio Sosa Listos para Construir Construir por Honduras Fortalecer la democracia Y darle la confianza Que el pueblo Hondureño Espera Y que estos temas Los podamos debatir Con altura Y podamos dar luces A generar los consensos Que este país Necesita en este momento Bueno con esta asistencia En el programa De frente a frente Inmediatamente Pues desarrollamos Uno de los temas Son dos temas Pero vea Hay varios En el tintero Que están en el país Pendientes Y que generan Pues Incertidumbre Pero también Esperanza Lo que decía El licenciado Julio Navarro Los hondureños Pese a las dificultades Siempre creen De que las cosas Pueden ser diferentes Diputadas Suyapa Figueroa De inicio No hay convocatoria Para el día de hoy Le preguntaba Antes de iniciar el programa A la abogada Maribel Espinosa No se convocó Pero Por lo menos La semana pasada Se esperaba una convocatoria No se dio Se decía El próximo martes Está la convocatoria Para discutir el presupuesto Discutir y aprobar el presupuesto Tampoco hay sesión El día de hoy Entonces No hay Y de hecho Normalmente Cuando se cierra la sesión Se dicta Realmente Se hace ahí nomás La convocatoria Cuando se cierra la sesión Se hace la convocatoria Para la siguiente sesión Y eso Solo denota La falta de programación Y la falta de apego A los procedimientos Que normalmente Se deben Utilizar En el Congreso Nacional Y esto genera Esa incertidumbre Cuando usted No tiene toda la información Cuando usted Le dejan Esos Esos Cabos sueltos Pues Al pueblo hondureño También Le genera Esa incertidumbre Y a nosotros Como parte Del Congreso Nacional Como miembros Del Legislativo También Nos generan Esas dudas Esas incertidumbres Y Nos preguntamos Incluso ¿Será que van a salir Con una convocatoria Improvisada En vista De que Aprovechando Las fiestas De Navidad Y la falta De quórum Y hacer Lo que se También Se determinó Hacer Sustituir Los Diputados Propietarios Por suplentes Aún a pesar De que Amparados En una En una ley Orgánica Que dicho sea De paso Hace mucho tiempo Se debió haber Llevado a discusión Y a Y a Derugación Esa Ley orgánica Del Congreso Nacional Entonces Esas Esas son las Incertidumbres Que hemos tenido Y Esa falta De convocatoria Obviamente Nos tiene en este Momento Que Vía chat Vía Un mensajito Se convoca Al Congreso Nacional Como que Estamos cada día Perdiendo Esa Rigurosidad Que debe tener El primer poder Del estado En cuanto a Procedimientos En cuanto a Claridad Y en cuanto A certidumbre De que es lo que Vamos a hacer Bueno lo que había Pasado con El presupuesto General de ingresos Y egresos Que yo recuerde En el cercano Reciente En el 2009 Se dio una situación Muy parecida Porque no se aprobó El presupuesto Y se siguió trabajando Con el presupuesto Del año anterior Algo que estamos viviendo Ya en este momento Porque no Está la aprobación Del presupuesto Y sabemos que Tampoco están Los consensos Porque le escuchaba A la diputada Maribel Espinosa Que justamente Hoy se reúne El partido Salvador de Honduras Para fijar Y concretar Una posición Que nos denota Esto Que todavía No están Los consensos Con la junta Directiva Del congreso Nacional Para poder Pues tener Una sola versión Tener los 65 votos Y irse a la aprobación Del presupuesto Abogada Gracias Gracias Licenciado Mire No podemos Negar Que la clase Política En este país Le ha fallado A Honduras Prueba de ello Es que tenemos Un 74% De la pobreza Y eso Significa Mucho Y tampoco Podemos negar Que el congreso Ha sido El escenario De una confrontación Permanente En este último año Sin embargo Creo Que este es el momento Histórico Que todo el pueblo De Honduras Espera De esa clase Política Representada En el congreso Una serenidad Una madurez Política Y una Clara Voluntad Política De servirle A Honduras Y para ello Se requiere Los consensos En cuanto al presupuesto Yo quiero señalar Que desde el día De ayer Yo he estado Proponiéndole A mis compañeros En el congreso Nacional Que aplacemos Su discusión Para después De la elección De la corte Suprema De justicia Que es el 25 de enero Es correcto Y por qué razón Esto es importante De todos Es conocido Que el partido Liberal Tiene una posición Férrea Respecto A la asignación Presupuestaria A los alcaldes Sabemos ya La posición Del partido Nacional Respecto Al presupuesto El partido Salvador de Honduras Es el único Partido Que presentó Con el mayor De los respetos A la comisión De dictamen Un detalle De sugerencias Unas Más importantes Que otras Pero en este Momento Estamos revisando Las más importantes Que son las que No se han tomado La decisión Entonces Yo le propongo Con el mayor De los respetos Para qué Nos vamos a Confrontar Por el presupuesto Si lo que Necesitamos Es Integrar La nueva Corte Donde Todos los partidos Porque nadie Tiene la mayoría Necesitamos 86 votos Entonces Para qué Vamos a hacer Un campo De batalla Por el presupuesto Si el artículo 368 Nos permite Que sigamos Con el actual Presupuesto Y déjeme decirle No está en rojo La caja El cash De la secretaría Verdad En tesorería De acuerdo A mis datos Y mis investigaciones Tienen 34 mil 200 millones En efectivo Y este valor Ha sido Enriquecido Con la compra De unos bonos De más de 5 mil Millones En diciembre Pasado Entonces Hay 34 mil 200 millones Entonces No nos Dejemos correr El agua Y empecemos A conversar ¿Qué vamos a hacer De cara A esa elección De la corte Suprema De justicia Imagínese usted Y solo termino Con esto Imagínese usted Que nos confrontemos Por el presupuesto ¿Qué ánimo Qué ambiente Va a haber Para la elección De la corte Suprema Entonces Si es una situación Atípica Si Pero yo Como dice El doctor Aquí Navarro A quien yo Respeto mucho Dice El pueblo Vive de la esperanza Y yo también Y yo soy optimista Y en ese sentido Le digo A mis compañeros Aplacemos El presupuesto Y empecemos A conversar A dialogar Como no hemos hecho En el reciente Año pasado Una Batalla campal Permanente Entonces Cambiemos Porque si no Cambiamos Le estamos fallando Al pueblo De Honduras Vean ustedes Pero En una Matemática Simple Muchos se preguntarán Bueno Pero si no se ha podido Lograr El consenso De 65 Voluntades En el Congreso Nacional Para aprobar El presupuesto Como se logran 86 votos Para aprobar O para seleccionar Bueno En el Congreso Es una elección Ya es Elegir A 15 magistrados Del Poder Judicial Con lo que tiene que ver Con el presupuesto Porque vean Son dos temas Presupuesto Y la Corte Suprema De Justicia Y creo que El tema Más Espinoso Que provoca Mayor escosor Es precisamente La elección De los 15 Magistrados Del Poder Judicial En el Congreso Nacional Pero con esto Del presupuesto Licenciado Julio Navarro ¿Qué pasó? O sea Si el Congreso Nacional Se supone Debe ser Como el escenario De los grandes Consensos De los grandes Acuerdos Que a estas Alturas No se tengan Las 65 Voluntades Que el Partido Salvador de Honduras Diga Hoy vamos Nosotros A fijar una posición Porque sabemos Que pasa por tres Escenarios El Partido Salvador de Honduras Pide que se dé Un incremento A la partida Presupuestaria De salud El Partido Nacional A la de Educación Y el Partido Liberal Está planteando Que se den Tres escenarios Para favorecer Las 298 Alcaldías Del país Pero a esta altura Brevemente Licenciado Que no haya Consenso Que nos dice Ulises Nosotros El método De investigación Más usado Por los políticos Es el comparativo Siempre comparamos El pasado Con el presente Y nunca lo imaginamos El futuro Porque no hay tiempo Para eso Si no para Saldar cuentas De lo que ha pasado Sin duda Nosotros Hoy estamos Viviendo Una nueva Normalidad Política Totalmente Nueva Normalidad Política Nunca habíamos Tenido En Honduras Un tercer Partido Distinto A Liberal Y Nacional Gobernando Nunca habíamos Tenido Una mujer Gobernando Nunca habíamos Tenido Un partido Que había Peleado En las calles Como movimiento Social Oiga bien Hablo como Movimiento Social El llegar Al poder Al poder Y cuando uno Llega al poder Como movimiento Social Y no Estructurado Realmente Como partido Político Tiene sus Problemas De gobernabilidad Interna Interna Entonces Los acuerdos Yo le mandé Un cuadro A Carlos Sobre las diputaciones Los acuerdos Que antes Se lograban Con facilidad En el Congreso Nacional No se hacía No se hacía En el debate En el Congreso Nacional El último Congreso Que tuvo Enormes Debates Aquí Fue cuando Cuando Álvarez Martínez Y todo Y que Estaban Díaz Arribillada En el Congreso Después Miren Los congresos Las grandes Zonas De debate Para decirle Una casa Era la casa De Picho Bolstir Era la casa De Jorge Arturo Reina Era la casa De Mario Mario Rivera López Allí Los grupos Llegaban Acuerdos Y llegaban Al Congreso Nacional Nada más A legitimarlo Esa ha sido La enorme Capacidad De entendimiento De diálogo De conveniencia Y de apuesta Por el país Que tuvieron Los dos partidos Tradicional Hoy Hay un tercer Partido Que ese partido No sumó No sumó Ulises Para que se eligiera El Congreso Nacional En el 2014 Libre No sumó No sumó Tampoco Para que se eligiera La El Congreso Nacional En el 2018 Ni tampoco La Corte Suprema De justicia Siempre fueron Los dos Grandes Partidos Que necesitaban Para poder Constituir El poder Del Estado Como tal Pero hoy Es otra Nueva Realidad Entonces debemos De construir hoy Esa nueva Realidad Y aquí Donde yo Tengo un reclamo Al Congreso Nacional Ulises ¿Cómo percibe La población Al Congreso Nacional? ¿Lo percibe Como componentes De partidos? Como que ahí Está la doctora Figueroa Que está la abogada Así lo percibe La población No lo percibe Así Lo percibe Como un poder Del Estado Como un poder Responsable Que lo eligieron Para que tome Determinaciones Pero el congresista De hoy No percibe Eso Y entonces La gente Le pide Cuentas Al Congreso Se imagina La enorme Responsabilidad De los viejos Demócratas Y luministas Que le dieron A un poder Del Estado Arme usted Otro poder Y arme El poder Judicial Arme el poder Judicial Entonces Esa es la responsabilidad Del Congreso No de Libre No del Partido Nacional No del Partido Liberal Entonces Tienen que ver Que por la imagen Del Congreso Y vea Esto no solo Es nuevo acá ¿Dónde está Explosionando La democracia? En la mayoría De los países De América Latina En los Congresos Mire la tragedia Que hay en Perú ¿Quién ha explosionado Todo eso? El Congreso Mire lo que acaba De pasar En el Congreso De Estados Unidos Nunca se había dado 15 votaciones Para poder elegir Mire Si aquí eso se diera Y o se ha dado ¿Cuántos Twitters De embajadores Saldrían? Y no salió Ni un Twitter Sobre lo que pasaba En Estados Unidos Entonces Necesitamos Ulises Llegar A nuevos Acuerdos Y que los Poderes del Estado Asuman Sus responsabilidades Ahora Siempre se nos ha dicho De que Es que es un Congreso Diferente El pueblo Hondureño Tuvo la sabiduría De no dar el poder A un solo Partido político Nosotros lo entendemos Pero Uno se pregunta Y las comparaciones Siempre son odiosas Pero en este caso Es obligado a hacerlas Bueno ¿Qué pasa con los parlamentos? El parlamento de Alemán Solo para citarles un caso En el parlamento alemán Vean Hay de todas Las tendencias Ideológicas Incluso Hay un partido Que se llama El partido Los bebedores de cerveza Y tiene representación En el parlamento Y se ponen de acuerdo Vean Esos son Ejemplos Verdaderos ejemplos De democracia Y hay variedad De ideologías De criterios Pero se ponen de acuerdo Es por la capacidad De diálogo Y por el compromiso Con el país Que tienen En Alemania Entonces En nuestro caso Licenciado Eugenio Sosa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué prime entonces En esta situación? Haciendo esas comparaciones Lejanas Con nuestra realidad Bueno Yo creo Ulises Que ese ejemplo Que usted pone Ya tiene Alguna tradición O sea Lo que Julio Lo que Julio Puso De esto De ir a las casas Dos partidos políticos Eso se convirtió En tradición En la forma De entenderse Y de gobernar Dos partidos políticos Y marcó Todo un escenario Histórico Y ahora toca Una etapa De aprendizaje Que es nueva De una nueva forma De construir consensos Donde lo más seguro Que tal como Está conformado El Congreso Para Varios partidos Incluso Diputados Diputadas A nivel personal También Que reivindican Una serie de principios En el legislativo Hoy en día Les sería inexactable Irse a poner de acuerdo Todos a una casa Algunos podrían ir Pero En el conjunto No Entonces Creo que esto Está haciendo Estas dificultades De este nuevo Aprendizaje De convivencia Política De convivencia Democrática En un país También Donde viene De una Larga historia De una Construcción Democrática Totalmente débil Muy frágil Y que se viene A reflejar Ahora Donde Lo que es Pluralidad Y diversidad Política Que así deberíamos De entenderlo En el contexto De la democracia Se convierte Más bien En Como en Fragmentación Y dificultad Para construir Consenso Me parece Ahora En relación Al presupuesto Y la corte Lo que yo me pregunto Sin estar adentro Del congreso Sin conocer A profundidad Como las abogadas Es si En esa pequeña Batalla Pequeña Digo El presupuesto Es muy importante El ejecutivo Lo presentó En tiempo Se supone Que hubo tiempo En la comisión De dictamen Para que se hicieran Observaciones Y se construyeran Algunos consensos Pero no sé Si se está Demostrando Y convirtiendo También el presupuesto En una primera Forma De demostrar Cómo es que hay Que negociar Con los 15 Maestrados Creo que ese es un tema Que hay que preguntarse Y que vale la pena Porque puede estar Habiendo algo De eso ¿Tiene la propuesta De la abogada Mariela Espinosa De que se Deje este tema Aun y cuando Es importante El presupuesto General de ingresos Y egresos Pero que Ahora Ulises ¿Con qué presupuesto Está viviendo usted? ¿Con el del año pasado O el nuevo de ahorita? El del año pasado Pero en el Lo voy a decir Porque una institución Funciona Casi como también Funciona una familia En el país Yo tengo un nuevo presupuesto Ese es el detalle O sea Y todo Todo mundo Trabaja con un nuevo presupuesto En su caso Hay que preguntarse ¿Qué implicaciones tiene? Dejarlo para después En el término De funcionamiento De las instituciones Del ejecutivo Y de toda la institucionalidad Hay una especie De rezago Por ahí Que afecta Que afecta En alguna medida Pero que Vista las circunstancias En las que está el país Y cuando estamos abocados A una elección Tan importante Y que también Es crispada En el Congreso Nacional Pues está haciendo Este Este planteamiento Saco rápidamente Para escuchar Sobre el tema Del presupuesto Y abordar este tema Antes de irme A la pausa comercial Porque El tema Al que le daremos Mayor importancia O mayor tratamiento Es al de la elección De la Corte Suprema De Justicia Por las voces Que se empiezan a escuchar Incluso a la abogada Maribel Espinosa Ya ayer lo dijo Hay un comunicado Del partido nacional Y a esto Si genera Mayor preocupación Entre los hondureños Diputada Tania Pinto Brevemente Sobre el presupuesto Porque entiendo Que ustedes tienen Una posición Y una petición Lo mismo que a la diputada Leda Pagán Diputada Tania La escuchamos Sí Importante Decir que ya El partido nacional Ha hecho las observaciones Para poder aprobar Este presupuesto General de ingresos Y egresos De la república Lo que más quiere La población Es certidumbre Y esto Que no se apruebe El presupuesto Ya da incertidumbre Lo que usted Anotaba Ulises Si no se tienen 65 votos Para un presupuesto Que no debería De ser difícil Aprobar ¿Cómo se va a lograr Un consenso De 86 votos? Yo también Tengo esperanzas De que este año Sea mejor En el Congreso Que exista más diálogo Que ya no quieran Imponer a la fuerza Las cosas Eso es importante Y también Tengo la esperanza Y tengo la convicción De que somos 128 diputados Que queremos Lo mejor Para Honduras No debería De ser De tanto Dilatarse La aprobación Del presupuesto Si las cosas Estuvieran claras Dentro del presupuesto Utilizan la lógica Si no hay 65 votos Es que Y la oposición Todos los partidos De oposición Incluyendo Aquellos partidos Que formaron Parte de la alianza No están de acuerdo Es que Hay algo Que arreglar Entonces Que lo hagan Para poder Aprobar Este presupuesto Que haya certidumbre Que haya consensos Como partido nacional Como bancada Del partido nacional Estamos dispuestos A aprobar Como ya Nosotros Apoyamos la aprobación Del presupuesto En abril Del año pasado Pero viendo Que no cumplieron Ya esta vez Queremos reglas claras Para poder Acompañar En la aprobación De este presupuesto Correcto Pero sí Consensos y diálogo Es lo más importante Diputada Leda Pagán Adelante Le escuchamos Sí Le escuchamos Diputada Tenemos Creo que tiene Apagado El micrófono Si nos auxilia Con Bueno Entonces sacamos Tato Lausel Eduardo Lausel Brevemente Diputado Mientras Activamos El audio Del micrófono De la diputada Leda Pagán En el 2022 La bancada Del partido Nacional Mandó un mensaje Apoyamos El presupuesto 2022 Como un mensaje De generar Consenso Diálogo Cosa que no ha existido Por parte de Libre Esperemos que en este 2023 Tengan esa voluntad Nosotros estamos De acuerdo En que se le aumente El presupuesto Al sector salud Que se le pueda Cumplir al magisterio Que también se le cumple El ajuste salarial A los empleados públicos Y algo tan importante Como es la transferencia Que ya es ley Del 11% A las alcaldías Y se puede aumentar ¿Por qué? Porque tuvieron Una baja ejecución En la inversión pública Y al trasladar Estos fondos A los 298 municipios Podemos generar Mayor inversión Y generación De empleo Solo son 65 votos No nos ocupan Y no han tenido Voluntad De construir Nosotros hemos sido Claros Hemos dado Ese espacio Lo hicimos En el 2022 Por lo tanto Damos garantía Pero Quienes tienen que Tener la cabeza Más serena Pensar en Honduras Y en este 2023 Construir Por el bien De este país Es el llamado Que le hago Al partido Libertad y Refundación La diputada Leda Pagán Entiendo que La petición Del partido Nacional Diputada Es que Se le incremente El presupuesto A educación Y también Ahí se incluya La partida Para el ajuste Salarial A los maestros Y que esto salga De una partida Confidencial Bueno, algunos te hablan De partida Confidencial Otros de partida Discrecional De más de 17 mil millones Que maneja Casa Presidencial Brevemente Diputada Sí, es la partida 449 Ulises Que inicialmente Al empezar El gobierno Estaba alrededor De los 5 mil millones De lempiras Fue duramente Cuestionada En tiempos pasados Cuando el partido Nacional era gobierno Y pasó De 5 mil A 15 mil millones En la reforma Que se hizo Y que nosotros Apoyamos como partido Nacional En marzo Del año 2022 Y ahora Se extiende A 17 mil millones Que es lo que El partido Nacional Subirió Y de hecho Propusimos A través de una moción De orden La cual no llegó A buen fin Fue rota Por el honorable Diputado Bartolo Fuentes Por la presión Del mismo magisterio Luchando Y con justificación Y con mucho mérito El hecho De poder lograr Su incremento salarial Sin embargo Este incremento Que asciende Casi a los 5 mil millones De lempiras No está considerado En el presupuesto Que está por aprobar O que está en discusión O por discutirse En ningún momento Han sido Tajantes Y específicos Al decir De dónde van a salir Estos 5 mil millones De lempiras Para poder aumentar El magisterio Y ese es uno De los puntos Pero la verdad Es ratificando Lo que dice El honorable diputado Tato Lousel De Cholutec No necesitan Al partido nacional Y este es un ambiente Que nos está remontando Al 2009 En donde tampoco Hubo consenso Para aprobar Un presupuesto No hubo consenso Para ponerse de acuerdo En cuanto a la elección De la corte suprema De justicia No hubo consenso Político En ninguno De los temas Es legítima Faltar con nuestros 43 votos Nos necesita El pueblo votó Por representantes Para que Hagan algo Dentro del congreso Y una diputada Con qué facilidades No nos ocupa Y fíjense que Mucha de la De la venigerancia Que hay en el congreso Se debe a lo siguiente Mire Dentro de la bancada Del partido nacional Solo hay Tres diputados Que saben Lo que es Haber perdido Una elección De antes Del 2009 De allí Todos Solo han ganado Elecciones Del 2009 Para acá Y entonces Usted lo ve Que todavía No entienden Que en política Se gana Y se pierde Pero el país No puede perder Ahora Yo lo que los escucho Eugenio Yo lo que escucho En los tres diputados Del partido nacional Es que dicen No nos necesitan A nosotros En el congreso nacional Los votos nuestros Se van de vacaciones No nos necesitan Pero el detalle Es que también Tampoco hay consensos Con la bancada Del partido salvador De Honduras No hay consensos Con la bancada Del partido liberal Uno Yo creo que alguien Que esté en el congreso Aunque fuera un partido Y solo tuviera un diputado Debe sentirse parte En la construcción Del consenso No puede dar un peo afuera Decir no nos necesitan Mucho menos El partido nacional Cuando son una mayoría Una mayoría Y dos Mire Iglesias Yo creo que hay Un discurso A veces mediático Y repetitivo En la oposición Y es de que vamos Al 2009 Se insiste en eso Y se insiste Y estamos en un escenario Diferente Donde la presidenta Mandó el presupuesto Y mire Pueden haber muchas dificultades Pero si quiere Y necesita la estabilidad Para llevar adelante Una serie De cuestiones Rápidamente ¿Cuál es la agenda Del 2009? ¿A dónde condujo La agenda del 2009? Hasta un presidente Tenemos esperando Juicio en Estados Unidos La rectora Le recordó El otro día A todos estos sectores Que quieren seguir La misma ruta Del 2009 ¿Cuáles son las consecuencias? Y les advirtió La rectora Revisen Ese guión Que tienen No pueden llevar Al país A lo que se inició En el 2009 Destrucción De la institucionalidad Gente pendiente De los tribunales Y un expresidente Pendiente Y una condena En Estados Unidos A eso condujo La agenda Del 2009 Por favor Van a volver A eso Abogada Maribel Espinosa Y tengo pendiente A Leda Que también Nos estaba pidiendo La palabra Porque en efecto Si se tiene que referir A lo que decía El licenciado Julio Navarro Abogado El pueblo Nos está escuchando Nos está viendo Y tenemos que ser Bien claros Con el mensaje Las circunstancias Del año 2009 Sí Hay que tomarlas En cuenta Pero son diferentes A las de hoy Yo quiero Decirle aquí Públicamente A Honduras Lo que ha hecho El PCH El PCH Fue a casa Presidencial Sus nueve Diputados Propietarios A reunirse No nos pudo atender La señora Presidenta Pero nos atendió El asesor Presidencial Y coordinador Del Partido Libre ¿Qué le propusimos? Hagamos una agenda Por Honduras Sometamos a votación Las reformas Constitucionales Que garanticen Más democracia En Honduras ¿Qué hicimos ayer? La doctora Suyapa Figueroa Y la suscrita Nos tuvimos Ya reuniones Con Compañeros diputados Del Partido Libre Y del Partido Liberal Porque ese es Nuestro trabajo Con los compañeros Del Partido Nacional A puertas abiertas Nosotros Hablamos con ellos En el hemiciclo ¿Qué es lo que se ha perdido Realmente? La capacidad La capacidad De dialogar La capacidad De Buscar puntos Coincidentes Y lo que vemos En el Congreso Lamentablemente Es una incapacidad De llegar A esos consensos Bueno Y yo le diría Que lo que vemos En el Congreso Los que tenemos La oportunidad De darle cobertura Periodística A lo del Congreso Nacional Es Algo más cercano A un palenque A la esquina De un bar Pelionero Eso es lo que estamos viendo Porque vean Y no exageramos Yo estoy seguro Que las diputadas Que están acá Pues Dan fe de eso Porque siempre miramos Al Partido Salvador de Honduras Allá como Como en una esquina Casi siendo espectadores De todo ese triste Espectáculo Que se vive Créanme A diario En el Congreso Nacional Y allí es de trompadas De patadas De ofensas De gritos De descalificaciones Ustedes son los culpables No ustedes son Vean No hay construcción De nada En el Congreso Nacional Y no estoy siendo Absoluto Ni extremo En ese caso Pero eso es lo que Se está dando En el Congreso Nacional Lamentablemente No hay Una propuesta Para construir En ese Congreso Nacional La diputada Leda Pagán Y me voy a la pausa Comercial Porque Debo Ni siquiera he sacado Una sola pausa Comercial Diputada Leda Pagán Brevemente Porque en alusión Estaba pidiendo Por alusión A lo que decía El licenciado Julio Navarro Le escuchamos Que no la ocupa El país Brevemente Para aclararle Al pueblo hondureño Porque son delicadas Los comentarios Que hizo No nos referimos A que el pueblo Hondureño No nos necesita Nos referimos A que para aprobar El presupuesto De la República Se requieren 65 votos Y la alianza Como tal Como llegó al poder Ya tenían 50 Y estamos entendiendo Que una buena parte Del Partido Liberal Está de acuerdo En aprobarlo Lo que quiero decir Es que no pueden Bajo ningún punto Y esto sí que le quede Claro al pueblo Hondureño Que vayan a pensar O a decir Que es el Partido Nacional El responsable De que no se apruebe Un presupuesto Que ni siquiera Han sometido A votación No pueden Responsabilizar A 43 votos Cuando lo que requieren De 128 Son 65 Lo que sí quiere decir Es que han sido Incapaces De llegar a diálogos Y a consenso No han tenido Ni siquiera La voluntad De someterlo A una Brevia discusión Para que pudiéramos Ponernos todos De acuerdo Lo que queremos decir Es que para la elección Para la aprobación Del presupuesto De la República Si el Partido Nacional Estorba No nos necesitan Si el Partido Nacional Puede hacer Sus propuestas Para fortalecer Educación Salud Y seguridad Créame Que vamos a estar ahí Para apoyar Y sin olvidar El tema De las alcaldías Que quisiéramos Y aspiramos A que se cumpla La ley Con el 11% Pero no nos quieren Escuchar Eso es lo que quiero decir Cuando no nos necesitan A la hora De buscar responsabilidades Porque luego Todo es culpa Del Partido Nacional Y finalizo Diciéndoles Que el tema Del ambiente Se genera también Por las declaraciones Inoportunas Muchas veces De todos los políticos Pero en este Particular caso El hijo De la señora Presidente Que también Es el secretario Privado De la presidencia De la República Han manifestado Que no Van a ceder En su aspiración De una constitución Guárdeme ese tema Guárdeme ese tema Y con eso Podemos seguir Para más adelante Guárdeme ese tema Guárdeme ese tema Porque es una de las temáticas También Y uno de los puntos Que queremos abordar En este programa De Frente a Frente De momento Cerramos lo que tiene que ver Con presupuesto Y lo cierro Con este comentario En el sentido De que Por lo menos Yo pienso Y en mi particular Punto de vista La Junta Directiva Del Congreso Nacional Por lo menos Mínimamente Debería conservar La alianza Con el Partido Salvador de Honduras Para aprobar El presupuesto Y vean A esta fecha No existe Ni siquiera Esa alianza Entonces ¿Cómo se puede Pretender O creer Que pueden llegar A consensos Acuerdos A vibrar En la misma frecuencia Con el resto De las bancadas Del Congreso Nacional Representadas En el Congreso Nacional Si ni siquiera En este momento Tienen O están en armonía O tienen el mismo criterio Para aprobar El presupuesto Con el Partido Salvador de Honduras A partir de ahí Uno ya se pregunta Bueno ¿Cuál ha sido La capacidad De lograr Acuerdos De lograr Los grandes Concesos En el Congreso Nacional Quitemos la discusión Del presupuesto Porque puede generar Sospechas De lo que decía Pineda Ponce Del tilín Y dediquémonos A organizar El poder del Estado Esa es una buena tregua A mi me parece Para buscar Y una propuesta Oportuna Y en el momento Que suena Nos vamos a la pausa Comercial Retornamos Les adelantamos Ya Yo sé que de presupuesto Se puede hablar Todo el día Pero El tema De la Corte Suprema De Justicia Vean que están ligados Con la propuesta Que ha hecho La diputada Maribel Espinosa De una tregua En el presupuesto Para aprobar O empezar Los grandes acuerdos Negociaciones No creo Que es lo más saludable Para Honduras Pero si los grandes Acuerdos y consensos Alrededor de La mejor elección Del pleno De magistrados De la Corte Suprema De Justicia Ya volvemos Con Frente a Frente Gracias a Banpaís Divídelo todo En cuotas A 0% Interés Con tus tarjetas De crédito Banpaís Hoy en Tu Nota Es presentado Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Bueno Estos son los titulares De tunota.com Dice Jo Estrenará Abogada Previo a su juicio En Nueva York Están hablando De que es una abogada Con Un buen currículo Que ha defendido A terroristas En la Ante la justicia De los Estados Unidos A Wikileaks También Algunos de los que Estaban implicados En Wikileaks Los ha Ha defendido Esta abogada Prominente abogada De los Estados Unidos Y también están anunciando Para las próximas horas Lluvias Y temperaturas Frescas Mira como estaría El clima Este martes En Honduras Preocupación Allá Nuestros paisanos En la zona Occidental Del país Los cortadores De café Temperaturas De ya de 15 grados No salen De sus casas No van a cortar Y se está cayendo La cosecha de café Son las nuevas generaciones De cortadores Y los que tienen Familiares Las viejas generaciones No los detenía Y les mandan Dólares De los Estados Unidos Porque la mayoría No los detenía Más casi no hay cortadores Muy prelústica Y era más fresco Era más frío Era más frío Bueno la doctora Se creó en Winope En cambio Vienen los cortadores De Guatemala Y vean Son temperaturas De 5 grados Se está lloviendo Pero Julio ya cortó Y salen a cortar Y salen a cortar Julio ya cortó Sabe lo que es El corte de café Vea Pero si es una preocupación Si es una preocupación Ya no es ni buena noticia Que las temperaturas Bajen Por lo menos En el occidente O las zonas cafeteras Sale a la venta Polémico libre De memorias Del príncipe Harris Vea usted Tiene todo un abanico De oportunidades Para que esté informado De lo que pasa En el mundo Y lo que pasa En el país A través de la plataforma Informativa Detunota.com Hoy en tu nota Fue presentado Por Banco de Occidente Goce del respaldo La confianza Y la seguridad financiera Que necesita Recuerde opinar En base al tema Del día Aprobación del presupuesto Y elección De magistrados Del poder judicial Una fiesta cívica Y compromisos Con la democracia Y desarrollo del país O medición De fuerza política Para saber Quien pega primero Redes sociales Es presentado Por la Curaçao Estrena con crédito Para todos Si a lo que quieras La Curaçao Para vivir mejor Vamos a darle lectura A algunos mensajes Que hemos recibido A nuestro número De whatsapp 97 73 60 65 La Sisi Sería la ayuda Que necesita El gobierno De Honduras Para salir Adelante Por no aprobar El presupuesto De la república Están parados Los fondos Banprovi ¿Dónde queda La generación De empleo directo E indirecto En la construcción? Los queremos comprar O construir casa Con la banca nacional Estamos en el aire Buenos días Esta vez se hará Por patriotismo Y no por 5 o 10 millones De limpiadas A los diputados Como cuando se eligió La corte De Juan Orlando Hernández Al sector político Al sector político No le interesa El bienestar De nuestro pueblo Solo son discursos Falsos Y no se engañan Solo con ataques De lo que no se hizo Y lo que no se ha hecho Buen día Yo quisiera Que les dijeran A algún diputado Que metan Una iniciativa De ley A favor De los empleados De la empresa Privada Donde todo aquel Empleado Que quiera Irse de dicha Empresa Que le den Sus prestaciones Al 100% Ya que cuando Dicho empleado Se quiere ir De dicha empresa Solo le saben Decir que renuncie Por no darle nada Es Mel Zelaya Quien manda A él le gusta Trabajar sin presupuesto Pobre Honduras Vamos de mal A peor Esos señores Están descalificados Para estar opinando Porque son parte Del gobierno Y por lógica Sus opiniones Son a favor Del gobierno Aunque las cosas Estén mal Buenos días A todos Excelente Su interrogante De frente a frente Pero Honduras Está dividido Y politizado Aquí ya sabemos Quienes son los violentos Prueba de ello Fue el asalto Al poder legislativo Al elegir una junta Directiva ilegal Todos quisiéramos Que fuera una fiesta Cívica Para la elección De la Corte Suprema De Justicia Y esperamos Que los entes De seguridad Hagan su trabajo Imparcial Sin llevar línea Vemos unas fuerzas Armadas apagadas Una policía nacional Politizada Y el alcalde Del distrito central Creando una policía A la medida Del gobierno Redes sociales Fue presentado Por la Cura Sao Estrena con crédito Para todos Si a lo que quieras La Cura Sao Para vivir mejor Bueno Y este es el tema Más crispado Y el tema Que vamos a entrar Inmediatamente Y tiene que ver Con la elección En el Congreso Nacional Del Pleno De magistrados De la Corte Suprema De Justicia Es Y lo hemos escuchado De diferentes sectores La selección Y el trabajo Que ha hecho La junta nominadora Pues se lleva Hasta ahora Las palmas Porque han hecho Un trabajo Pese a todos Los pronósticos Un buen trabajo Pero ahora viene Doctora Suyapa Figueroa Lo más difícil La elección Y lo que nos preocupa Es cuando El partido nacional Pide que se resguarde El perímetro Del Congreso Nacional Y la abogada Maribel Espinosa Ayer decía Que tienen información De que se están preparando Los colectivos Del libre Para llevarles serenata Llevarles música Ahí al Congreso Nacional A ustedes Sobre todo A la oposición Para que se apruebe Una corte A la medida Del partido Oficialista Esta es la gran Preocupación Y incertidumbre De los hondureños Doctora Bueno Tenemos que revisar La historia Que es lo que ha pasado En la elección De anteriores Corte Suprema La oportunidad Que tenemos En este momento De escoger Una corte Que esté Apegada A los intereses Del país Y no A intereses De quien En este momento Está gobernando Que obviamente Querrá Tener el control También De la Corte Suprema De Justicia Y hay elementos Que han cambiado El papel De la Junta Nominadora En este momento Ha sido bueno Yo también diría Que han hecho Un muy buen trabajo Que tenemos esperanza De tener La nómina De las mejores personas Y que Tengamos una lista Depurada De personas Que lleguen Al Congreso Nacional Para escoger A los mejores Personas Para ir A la Corte Suprema De Justicia Ahora El ambiente Obviamente Va a ser Depresión Eso siempre Ha sido Y esta vez No será la excepción Va a haber Una presión Para que Los que se escojan O la mayoría De los Magistrados Sean del partido Que gobierna ¿Por qué? Porque quieras O no Ellos Ya se dieron Un poder del Estado Que fue el poder Legislativo Y no van a querer Perder La oportunidad De controlar El otro poder Ahora Nosotros Que tenemos Una profunda Convicción De que el país Debe cambiar Le apostamos A una Corte Suprema De Justicia Independiente A una Corte Suprema De Justicia Con los mejores Hondureños Que vayan A hacer Un papel En beneficio Del fortalecimiento Del Estado De Derecho A eso Le apuesta El PSH Y Estamos dispuestos También A sentarnos Y buscar Esos mecanismos Que nos lleven A la apuesta De acuerdos Porque necesitamos Acuerdos Ahí no podemos Llegar Peleados Porque se necesita Una mayoría Calificada Entonces En base A esto Y nosotros No podemos Perder la oportunidad Tampoco De no elegir Una nueva Corte Suprema De Justicia Eso es peligrosísimo Ya sin presupuesto Eso es peligrosísimo Entonces En este momento Donde no se tiene Un Congreso Nacional Con una mayoría Absoluta De un determinado Partido Porque el pueblo Así lo decidió Entonces Tenemos la oportunidad Grande De despojarnos De cualquier interés Que haya Como parlamentarios E ir Sentarnos Y escoger Los mecanismos Buscar los mecanismos De consenso Y buscar A las mejores personas Doctora Usted dice Que está consciente Que va a haber presión No sé si Presión dentro De la Cámara Legislativa Presión fuera De la Cámara Legislativa Pero le pregunto De lo que puede pasar En las afueras Del Congreso Nacional ¿Pero es necesaria Esta presión Doctora Que los tengan Así como Con una pistola Cargada Y diciéndole Bueno Esto es lo que queremos Esto es lo que Nos han pedido No No Pero los intereses Son grandes Ahí Ahí también Se están jugando Cosas grandes Usted lo sabe Entonces Por eso Hay presión A lo interno Y hay presión A lo externo Pero Hay una obligación De salvaguardar El Congreso Nacional Ahí definitivamente Se tienen que buscar Los mecanismos De seguridad Que nos hagan No tener una presión Afuera Abajo Como se hizo Es que recordemos Lo que pasó Al inicio Del Congreso Nacional Ahí había diputados Que no podían llegar Porque había Un cerco Que les impedía Entrar Y eso hay que decirlo Porque eso Realmente Ocurrió Entonces Y se hace Lo mismo Para la elección De la Corte Suprema De Justicia Y dice la abogada Mariel Espinosa Que tiene información Que si se están convocando A los colectivos De Libre Y muchos se preguntan No hay necesidad Si es una elección En la que se tiene Que buscar A los mejores Profesionales Del derecho Que van a estar En la Corte Suprema De Justicia Que se nos ha hecho El ofrecimiento La promesa De que Marcará El destino Un destino Diferente para el país Pero Con esta presión Yo miro a la doctora Suyapa Figueroa Que tiene temple Que tiene carácter Y que se puede imponer En medio del ruido Interno Del Congreso Nacional Pero No se puede saber Que puede suceder O pasar Con los diputados Que están adentro Que escuchen Las bombas La música Los gritos La presión Incluso entrar al Congreso Nacional Y vea Ni estamos siendo Extremos Ni estamos Pues queriendo Pintar un panorama Que se acerca mucho A actos de violencia En el Congreso Nacional Solo situaciones Que ya las vimos Las vimos Cuando se iba a elegir Algo tan sencillo La Junta Directiva Del Congreso Nacional Y que bueno Que en este caso Quienes lo han dicho Y lo han alertado Es precisamente La abogada Maribel Espinosa Y en un comunicado Que también giró El Partido Nacional Y en función de eso Para que deje sentada Su propuesta Abogada Y ahí viene La propuesta suya De que el presupuesto Se deje para después Mire Como dije al inicio De este programa Necesitamos madurez Serenidad Y voluntad política El peor escenario Que se puede dar En este momento Es la confrontación De fuerzas Yo dije esto Y lo digo Responsablemente Después escuché Declaraciones De prominentes Miembros De Libre Diciendo Que si se estaba Convocando Como reacción A lo que El Partido Nacional Estaba planeando Esas declaraciones Son la comprobación De mi preocupación En los estados De derecho Tenemos a la policía Para resguardar La seguridad Del Congreso Nacional No necesitamos Ni colectivos De Libre En el Congreso Ni necesitamos Gente del Partido Nacional En el Congreso Lo que necesitamos Es Que los 120 28 diputados Asumamos El papel histórico Y comencemos A conversar En representación Del pueblo Nosotros No podemos Traicionar Al pueblo Llevándolo A una confrontación Por eso es que Con el mayor De los respetos Le pedí Al coordinador De Libre El expresidente Don Manuel Zelaya Que mantuviera La calma Porque Libre Como partido En el gobierno Tiene más Deberes Y es Causar La estabilidad Del país Entonces Yo no voy A juzgar Ni a los unos Ni a los otros Lo que les pido Es Serenidad Compromiso Con Honduras Y ese compromiso Con Honduras Se manifiesta En la medida Que el 25 de noviembre Le demos una gran noticia A la nación Y elijamos La mejor corte Que hayamos tenido En los últimos tiempos Una corte independiente En función De hombres Y mujeres Con idoneidad Integridad Y ética Eso es lo que propone El PCH Nosotros sabemos Que tenemos Que conversar Todos Pero lo más importante Aquí es Que si lo que quieren Es llevar Al caos Y que El cerillo La llama Se encienda En el congreso Con la elección De la corte suprema De justicia Yo le digo Al pueblo La clase política Le está fallando Honduras Y Se abre la pregunta Que intereses Se mueven O hay detrás Para Meter presión De uno De ambos lados De la oposición Y del oficialismo Para tener una corte Suprema de justicia Una camisa Hecha a su medida Yo creo que ahí Está lejos De lo que se nos ha venido Diciendo De que se está A las puertas De tener una corte Suprema de justicia Diferente Y No me cabe La menor duda Que la junta Nominadora Va a mandar Una lista De 45 Candidatos Profesionales Del derecho Con altas calificaciones Porque Creo que han demostrado Un buen trabajo Porque no se puede hacer Lo mismo en el congreso Nacional Ulises Todo va a salir bien Ulises Cuantas dudas Hubo aquí Incluso Con las personas Que venían De este programa De que la junta No iba a funcionar Que la junta Iba a estar manipulada Que la junta Iba a estar controlada Que papel Ha hecho la junta Si pero son dos escenarios Diferentes Congreso Nacional Es el origen Es el origen Quien va a escoger Lo que van a A llevar al congreso La junta Si Tuvo cuestionamiento La junta Que lo tuvo Recuerda Ah porque el Presidente de la junta Es del colegio De abogados Y es militante De libre Pero ha sido su papel Ahí Julio pero yo no veo Yo no veo A un Olvan Valladares Con un Mario Urquía Tirándose vasos Tirándose Eso por el compromiso Que tienen con el país Correcto Y eso se va a dar En el congreso Yo le dije Que hay una nueva normalidad Y le voy a plantear La siguiente Si Mire En tertulias Que hay políticas Dicen ¿Cuál es la próxima Alineación para la corte? Hablando de política ¿Te parece 6, 4, 3, 2? 6 que le dicen 6 de libre 4 partido nacional 3 de partido liberal 2 del PSH Esa es una alineación Pero sabe Cuando viene el problema La alineación Que hay que tener 8 mujeres Y mire En una sociedad Como la nuestra De enorme protagonismo De hombres ¿Quién pone las mujeres? Esa alineación 6, 4, 3, 2 ¿Cuántas mujeres Vas a poner vos? ¿Cuánto el otro? Se imagina Esa es la nueva situación Que hay Pero mire Volviendo a la otra A la otra normalidad Entonces esa es la Nominadora La nueva normalidad No Ya en la gente Que hay que elegir Entonces mire La otra cosa De la normalidad Es ¿Usted cree En las mujeres Solices? Con su protagonismo Político Claro ¿Qué le parece Si hay 8 mujeres En la corte? Y ella responde Por el país Como género Y en un momento Y en un momento Se prometió Que así va a ser Ah, pueden hacerlo O no pueden hacerlo Doctor No, pero lo que se está pidiendo O van a estar colgadas O van a estar colgadas Del partido Como tal No, las mujeres Tenemos Eso es lo que nos caracteriza Realmente Que nosotros Primamos Hay esperanzas Si a usted le fallan Las personas Que simpaticen Con un partido Pues que no le falle El género Hombre Que las mujeres Se empoderen Y sean capaces De darle un nuevo perfil A una nueva corte suprema De justicia ¿Y en el congreso Se ha planteado doctora? No, yo le voy a decir ¿Usted cree que haya posibilidad? No, yo tengo plena Fe En que Pero ¿De dónde van a ser Esas mujeres? También ¿Quiénes son las que van a proponer Esas mujeres? Porque le voy a decir Hay muy buenas Hay suficientes mujeres Dentro de De postulantes Para ocupar Esos ocho lugares Que usted menciona Claro Entonces Doctora Pero hay que aclarar algo ahí Que eso De respetar La contra de mujeres Es parte de un consenso Porque no está Entiendo yo Es correcto En la constitución Exacto Por lo tanto Es uno de los acuerdos Que tiene que producir el congreso Porque si está Como exigencia La nominadora Pero en la junta Exacto Pero no al congreso nacional Porque hay que decir algo Yo creo que Hemos coincidido En otro momento De que la corte A futuro Requiere reformas constitucionales Claro Que ahora No fueron posibles Y que si están En la nominadora Porque Yo un poco en la línea De julio Yo si creo que hay que aceptar ¿Te gusta la alineación O no te gusta? No, lo que hay que aceptar Es que las cosas Han marchado bien Hasta ahora A pesar de varios pronósticos De que esto iba a estar En un caos Ulises Hay que preguntarle al oficialismo Si le gusta esa alineación Y no hay que restarle No, por eso le voy a preguntarle todo Y No, que el trabajo de la nominadora A pesar de varios pronósticos Que iba a estar sometida A grandes tensiones A injerencias A llamadas Borbandeadas Con el presidente del congreso Se han dado un par de elementos Pero ellos mismos Han dicho Hemos estado libres De todo precio Ellos lo han confesado Pero ellos han estado Bajo ataque permanente Entre ellos No, desde afuera Yo si miro Pero eso es normal Es normal Yo si miro escenarios diferentes Yo si miro escenarios diferentes Entre el trabajo De la junta nominadora Y lo que puede pasar En el congreso No, que son diferentes Y obviamente que No es lo mismo Pero es consecuencia La selección Ulises, pero quien va a marcar Los límites En buena medida Quien marca primero la cancha Es la junta Obvio Si la junta Si la junta manda 45 Ulises Unos más que otros Idóneos Pero son en realidad idóneos Bueno, eso es positivo Más allá De lo que cuesten Los consensos Y las negociaciones Adentro del congreso Ayer me decía Porque teníamos el programa Precisamente Con los miembros O con dos representantes De la junta nominadora Dos mujeres por cierto Que van a mandar una nómina De 23 mujeres Y 22 hombres Así dice la ley Así lo dice la ley Así lo dice la ley Y ahí van 23 Y van a tener Un abanico de oportunidades Para elegir en el congreso nacional Los que tengo por la plataforma De son diputados Todos del partido nacional Solo si me permite Diputado Eduardo Lausel Para escuchar En orden Y así muy brevemente Para aprovechar el tiempo Diputada Tania Pinto Adelante ¿Le gusta la alineación Tania? Definitivamente Ah mire ¿Le gusta? Solo repitamos la alineación Julio Para para 6-4-3-2 No O una alineación Más ofensiva 7-3-3-3-1 No se puede hablar De números De diferentes partidos Tenemos un gran desafío Como congreso nacional Don Julio Y gran desafío Como bancada Del partido nacional Elegir una corte Suprema de justicia A la medida De Honduras Que no exista Ninguna duda Que será una corte Suprema de justicia Imparcial Y que va a ser independiente ¿Qué estamos haciendo? Respaldando a la junta Nominadora Esperando esos Al menos 45 mejores Profesionales Del derecho Que nos envíe La junta Nominadora Para después de eso Elegir esos 15 magistrados Y por qué no Como decían ustedes Una mujer de presidenta Somos más comprometidas Somos menos corruptibles Somos organizadas Pero eso se va a dar Una vez que nosotros Tengamos ese abanico De al menos 45 profesionales De derecho ¿Cuál es el compromiso De la clase política actual? Que lleguemos a consensos He escuchado en el panel Negociaciones No se pueden Seguir haciendo Las malas prácticas Del pasado Aquí nadie va a negociar Nada Porque una negociación Es Yo te doy Tú me das Aquí el consenso De que sean Las mejores personas Que van a conformar Ese poder Del estado Que le va a dar Seguridad jurídica Y que va a garantizar El estado de derecho En Honduras Correcto Como nacional Estamos comprometidos Con eso Y sea que el PSH También Así que Vamos a esperar Esa Esa Lista De De los candidatos Y nada De números No se pueden hablar De números Sin antes saber Pero ocho mujeres Sí Sí Ese número Le gusta Por ocho mujeres Se la apuestan Correcto Las cuarenta y tres mujeres Que hay en el Congreso Si hay ocho mujeres Votan Correctamente Y que Que tengan Hay que tomarle la palabra Correcto Y diputada Leda Pagan Yo veo Bastante interés En el tema De que las mujeres Sean mayoría En la Corte Suprema De justicia Particularmente Yo tengo mis apreciaciones No quisiera entrar En discusión Pero sí hay nombres Que Que vuelvo Al tema Del escenario De 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 la década Del dos mil nove Y hay los mismos nombres Que se escuchaban En el dos mil ocho Que se postulaban Para la presidencia De la Corte Suprema De justicia Cuando no se lo Con el guión Doctora Y particularmente Mujeres Entonces Lo que nosotros Como bancada Pedimos Queremos Y aspiramos Es a que Las mejores mujeres De esas veintitrés Sean las que lleguen A nuestras manos Las que podamos Nosotros elegir Para el pueblo Hondureño Yo sé que En la mente Y en el pensamiento De De los Estimados Panelistas Y con su sentimiento Que es Particularmente El partido De gobierno Dejarles Aquí a ustedes Y al pueblo Hondureño Lo que está sucediendo La bancada Del partido Nacional Está integrada Por más del cincuenta Por ciento Por gente nueva Por gente joven Gente que trae Nuevas ideas Y que si en el pasado Se cometieron Errores Que muy probablemente Todos los conocemos Lo que nosotros Pretendemos Es que este sea El momento Ideal Para cambiar Lo que se ha hecho Mal en el país Y yo concuerdo Totalmente Con las honorables Diputadas Del PSH Es más Nosotros quisiéramos Poder sentarnos Evaluar a estas personas Solicitar sus consideraciones Que ustedes escuchen También Cuáles son nuestras Consideraciones Para poder lograr Empezando por ahí Los consensos Lo mismo con el partido Liberal Es decir Aquí no se trata De una alineación De un partido De fútbol En donde van Cuatro Cuatro No, 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 no Nosotros como partido Nacional Tampoco aspiramos A controlar La corte suprema De justicia Debemos estar Con los pies En la tierra Nosotros no estamos En el gobierno Nosotros somos oposición Y como oposición Constructiva Lo que podemos Nada más Es darles a ustedes Lo que para nosotros Como nueva bancada Del partido nacional Consideramos Que se ha hecho mal Que se puede rectificar Y que es el momento Justo Para que la justicia En nuestro país Comience a ser De velar Por los intereses Del pueblo hondureño Y no por grupos De poder Los grupos de poder Que se reparten Los partidos políticos Porque tampoco Vamos a desconocer Que los políticos Vamos en función Nada más De una ideología Correcto Los políticos Hay grupos de poder Gracias diputada Para darle oportunidad También Pero así muy brevemente Diputado Eduardo Lausel Para continuar Porque las diputadas Del partido Salvador de Honduras Una propuesta Que esgrimió La diputada Leda Pagan Ustedes dicen Que sintonizan Que vibran En la misma frecuencia Con la diputada Leda Pagan Nosotros necesitamos Tener realmente Las hojas de vida Revisar los perfiles De los postulantes Con tiempo suficiente Para poder analizarlos Y tener Ponerlos Realmente En la medida De quienes son Los mejor calificados Para poder Armar La propuesta O el consenso En base A quienes son Que representan Cuál es su trayectoria Y escoger a las mejores personas Pero eso es con tiempo Eso le iba a preguntar Eso es con tiempo Yo estaba viendo Que Y esto es constitucional Dice que la lista Tiene que llegar Al Congreso Nacional Hasta 45 candidatos Al Poder Judicial El 23 de enero Y la elección Tiene que ser el 25 Se va a desvelar A la noche Pero la ley Dice otra cosa La ley Dice otra cosa Mire En primer lugar Dejar constancia Públicamente Que el partido Salvador de Honduras Desde el año pasado Presentó Una solicitud formal Al presidente Del Congreso Para que nos hiciera Llegar Todos los expedientes De los postulantes Al día de hoy No tenemos esas listas No nos han mandado nada Y tenemos el acuse De recibo Eso es actuar Responsablemente Entonces ¿A qué tenemos Que acudir? Hemos tenido que acudir A otros medios No oficiales Para encontrar La información Pero si es importante Y quiero resaltar Lo que dice La doctora Suyapa Figueroa El día de ayer En una conversación Y me voy a reservar El nombre Por el respeto De ese diputado Del Partido Libre A quien le tengo Sumo Sumo respeto Y admiración Proponía algo Llamemos A los 45 O al menos Los 45 Que nos manden A entrevistas En el Congreso Ambas estuvimos De acuerdo Y eso va a ser Una de las cosas Que vamos a someter Hoy a discusión En la sesión Que va a tener La bancada Pero importante Lo que voy a decir Mire Honduras Nunca había tenido La oportunidad Histórica De romper Las cadenas De las Tradicionales Formas De elegir Corte Suprema Justicia Hoy Tenemos una nueva ley Hoy La junta Nominador Está consciente De su enorme Responsabilidad Y yo me pregunto Los 128 Diputados No debemos Al pueblo Y el pueblo Clama Por justicia El pueblo Clama Por independencia El pueblo Clama Por la lucha Frontal Contra la corrupción Y la elección De la próxima Corte Suprema De justicia Es una piedra Angular En esa lucha Y esa ley Que mejoró Sustantivamente Fue un buen Encuentro Entre iniciativas Del ejecutivo Y del congreso Yo creo que Si estamos En un momento Diferente Ulises Y yo insisto En que Yo apuesto Y creo que Las cosas Van a ir Por buen camino A pesar de estos Anuncios De nubarrones Y de crisis Y hay una máxima De convivencia Social Que es Que hablando Se entiende La gente Por supuesto Y eso es lo que Tiene que pasar En el congreso Que nos dé Solo saco Al diputado Eduardo Lausel Porque si lo tengo Pendiente Y creo que Es su última Participación Porque Él de hecho Estaba programado Quedarse nada más Al inicio Del programa Diputado Le escucho Para irme A la pausa Comercial ¿Le gusta La alineación Diputado? No No me gusta La alineación Yo creo Que en primer lugar Nosotros Debemos de Continuar Esperando Ese listado Porque respaldamos La junta Nominadora El trabajo Que han estado Haciendo Y hay que Reconocer Que el partido Nacional Hizo un llamado Porque si Existió Por parte Del libre Querer injerencia Dentro de la junta Nominadora Y empezaron A personalizar Contra algunos Miembros De la junta Nominadora En aquel momento Y se hizo El llamado A los organismos Internacionales A la sociedad Para esa Sabeduría Para poder Brindar ese Trabajo Que la junta Nominadora Está haciendo Tengamos Confianza Que nos van A mandar Lo mejor Evaluado Hombres Honestos Con ética Mujeres Extraordinarias Que le podamos Dar Una corte Independiente Que le genere Confianza A todos los Sectores Y a la misma Comunidad Internacional Por eso Con ese Listado Lógicamente Tiene que haber Un diálogo Un diálogo Que hasta el día De hoy No se ha iniciado Y esperemos Que se inicie Pronto Para construir Con esa Junta Nominadora La mejor La mejor Alineación Hombres Y mujeres Para darle Honduras Lo que está Pidiendo Una justicia Para todos Y bajo Ese concepto Compartimos Muchos criterios Que tiene El partido Salvador De Honduras Y por eso La bancada Del partido Nacional Ha expresado Un comunicado Un comunicado Que quiere Que las fuerzas De seguridad Estén Alrededor Del Congreso Nacional Para que Lleguemos Tranquilos Se construye Ese diálogo Y podamos Escoger La mejor Nominadora Porque no queremos Que el 25 de enero Ocurra Lo que ocurrió Con la Junta Directiva Ilegal Que sean Las patadas A golpes Sin los votos Escoger una corte Y es bueno Dejar claro Algo Nosotros no queremos Que ocurra Lo del 2009 Pero si miramos Los antecedentes De historia En el 2009 No se aprobó Un presupuesto General De la república En el 2009 Cuando quisieron Escoger La corte Suprema De justicia De ese momento Hubieron serios Conflictos Por imponer A una persona Como presidenta Que al final No quedó Ni de magistrado Esos mismos Escenarios Con la falta De diálogo Que tiene Libre Y que tiene Que tener Esa voluntad Porque ellos Son gobierno No queremos Que se repitan Crises Esta nueva Generación Está comprometida A escoger A construir A entender Este escenario Político Que estamos En este momento Y para eso Es importante Iniciar Ese diálogo Bueno Gracias diputado Gracias diputado Le agradezco Al diputado Porque tengo Ya prácticamente El compromiso De la pausa Comercial Estamos Vean Ha estado lleno El set Frente a frente Frente a frente Pero también La participación De los diputados Del partido Nacional La diputada Tania Pinto Leda Pagán Y Eduardo Lausel A quienes les agradecemos También por darnos Los aportes Acerca de cuál Sería el mejor O el mejor camino El mecanismo Para elegir La próxima corte Suprema de justicia Y esta incertidumbre Que todavía ronde En el congreso Nacional Y en toda la población Hondureña Del presupuesto General de ingresos Y egresos La pausa comercial Redes sociales Es presentado Por la curazao Estrena con crédito Para todos Si a lo que quieras La curazao Para vivir mejor Gracias por compartir Su opinión Con nosotros Buen día El equipo De frente a frente Una persona Con un mínimo De dos dedos De frente Sabe que la incertidumbre Que se está generando Le está auspiciando Esa mal llamada oposición Liderada Por el partido Nacional Creando Divisionismo E ingobernabilidad Dentro del hemiciclo Legislativo Con esta mala práctica Esta bancada Del partido Nacional Se está llevando De encuentro Entre las extremidades A todo un país La imagen Habla por sí misma Nos comparte Un televidente Buenos días Con relación Al presupuesto Que está en debate En el congreso Como es posible Que le quieran Asignar 17 mil millones Y que sean manejados Por Manuel Zelaya Eso que dicen Que serán manejados Por la presidenta Xiomara ¿Cuál es la razón De que sean manejados Por ellos? Eso no debe Permitirse Buenos días Libre continúa Anteponiendo su agenda Partidaria Por sobre la agenda Nacional Al insistir Con sus pretensiones Sobre la constituyente El aborto Y el matrimonio gay Si ahora está En el poder Es porque En el partido Nacional Primó los intereses Económicos De su élite Con la narcodictadura De Juan Orlando Lo mismo Le va a pasar A libre Si continúa Con sus pretensiones Ideológicas Más de un millón Le dimos el voto A doña Xiomara Para sacar A Juan Orlando Y no por promulgar La ideología De libre Que no se equivoquen Buenos días A todos Es posible Que si no se elige Una magistradura Magistratura La actual Siga vigente Por algún periodo Pregunta Un televidente Es preocupante Se está gobernando Al mismo estilo Del gobierno Del poder ciudadano Del 2006 Puro caos Fuerza bruta Y para colmo Van con la cuarta urna Y doña Xiomara Está pintada Opacada totalmente Meles el presidente Nos metió gol Y Julio y Eugenio Desde que Meles Dio esa chambita Les puso bozal Son más de lo mismo Si una Ni una simple resolución De impugnación Del partido Salvador Honduras Ha podido dar Ese lamentable Puro estómago Y lo otro Que no respetan Votamos por sacar A Juan Orlando No por socialismo Entiendan Eso solo Vean el congreso Número Nacional El 1716 No es de libre Es de toda Honduras Libre solo tiene Poder proporcional A sus 50 diputados Vean los alcaldes Libre no tiene Ni 60 Están fritos No tienen gente Como quieren ellos Que lástima ver Que mi país Solo ha estado gobernado Por intereses de mediocres Que utilizan Más que todo La demagogía Ya que según ellos No los entendemos Y dicen romperse el pecho Por el pueblo Mediocridad Es lo que vemos En esta administración Trabajen Redes sociales Fue presentado Por la curazao Estrena con crédito Para todos Si a lo que quieras La curazao Para vivir mejor Continuamos con Frente a frente Gracias a Banpaís Este regreso a clases Paga todo En cuotas A 0% Interés Con tus tarjetas De crédito Banpaís Hoy en tu nota Es presentado Por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Bueno Los titulares De tu nota Punto con Congreso Nacional Iniciaría hoy Discusión del presupuesto De 2023 Según Hugo Noepino No hay consenso De eso hemos estado Hablando Pero Que esperaríamos Esperaríamos Que ya tengan los votos Lo que debes saber De Sabrina La abogada Que se suma A la defensa Del expresidente Juan Orlando Hernández Acusado en Estados Unidos Por delitos Ligados a narcotráfico Y por la importancia De este último titular Estado de Honduras Interpone Dos demandas De contratos de energía A la empresa De energía Honduras Incumplimiento De la recuperación De pérdidas Técnicas Técnicas Y no técnicas Y también Por otros Temas Que dicen Le han generado Un grave daño Económico Al país Lo que asciende Esta cantidad De esta demanda Anda en el orden De los 10 mil millones De lempiras Según la gerencia De la empresa Nacional de energía Eléctrica Tunota.com Y los titulares Y las informaciones Hoy en tu nota Fue presentado Por Banco de Occidente Goce del respaldo La confianza Y la seguridad Financiera Que necesita Bueno continuamos aquí En el programa De frente a frente Hoy con dos temáticas De preocupación Nacional Pero que también Son fundamentales Para la estabilidad Del desarrollo Y la tranquilidad Social de Honduras Presupuesto Que está pendiente Y poder judicial Que está pendiente Uno de los mensajes Decía Y que pasa Si no hay acuerdos En el poder judicial O sea Si ya está pendiente El presupuesto Si fuera el caso Que se aceptara La propuesta De la abogada Maribel Espinosa Llegar con un presupuesto Pendiente Y que quede pendiente También el poder judicial No puede Eso serían escenarios Eso no se podría Que no se aceptaría Poder se podría Abogada O no debería En mi opinión Nosotros tenemos Que estamos En el deber Constitucional De elegir Corte Suprema El 25 de enero ¿Verdad? Y por lo menos Iniciar la sesión Ese día Para elegir Corte Suprema Y a partir de ese momento No puede haber otro tema Hasta resolverlo Hasta agotarlo Hasta agotarlo Que se puede llevar Cualquier cantidad de tiempo Pero no puede estar El Congreso Nacional En Pantanado Mientras la sesión No se cierre Tiene que mantenerse abierta No como se hizo La vez pasada Llegamos a marzo ¿No? Datos Sí, grave Datos importantes Brevemente doctora Para que salgamos Por todo el ciclo El Partido Libre Que tiene El liderazgo Dentro del Congreso Tenemos que aceptarlo Lo tiene Está en el deber Histórico De no cometer Las mismas Pácticas De El Congreso Anterior Todos hablan En función De votos Y eso Corrompe Porque si habla En función De votos No hablan En función De principios Valores Y objetivos De país Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan A corromper Las bancadas A dividirlas A comprar votos En función De beneficios Y eso Y eso es lo censurable No podemos Permitir eso Lo que nosotros Debemos de Mantener Es el respeto Por cada Bancada Y llegar A consensos Como partidos Eso es lo correcto Y tenemos En este momento Ese deber Porque este país Imagínese El pueblo Tiene hambre El 74% En la pobreza Falta trabajo No hay salud Suficiente Porque estamos Enproblemados Y no hay educación Y nosotros En ese congreso Vamos a defraudar Al pueblo No eligiendo Una buena corte Entonces Yo les digo Compañeros Los exhorto Aplacemos La discusión Del presupuesto Es lo más sensato Y comencemos Ese gran Diálogo Nacional Dentro del congreso Para que podamos elegir A la mejor corte De la historia Y esa se puede Convertir en una propuesta No de la abogada Maribel Espinosa Sino que una propuesta Doctora Del partido Salvador de Honduras En los próximos minutos Porque se van a reunir Es correcto Esto lo vamos a discutir El día de hoy Que tenemos Reunión de bancada Y ahí Vamos a hacer La propuesta Desde el partido Salvador de Honduras Si se logra Obtener la mayoría Y el respaldo De la propuesta Creo que eso Es lo idóneo Yo creo que No hay nada más Importante Que recuperar El estado de derecho En este momento Y tenemos la oportunidad Con una elección Justa De una corte suprema De justicia Creíble Y esto es lo que nos debe En este momento En lo que nos debemos Enfocar Doctor Ustedes en el congreso Nacional Como mujeres diputadas Han demostrado Que tienen fuerza Que están unidas Y ya les he visto Algunas acciones Dentro de la cámara Legislativa Una mujer presidenta Ocho magistradas Mujeres en la corte Suprema de justicia Como dice la abogada Eso no es constitucional A mí me encantaría A mí me encantaría Que la mayoría Fueran mujeres Y que la presidenta De la corte Pudiera ser una mujer Eso a mí me parece Que sería Muy bueno Pero no es No es No es Lo que dice la ley No es lo que manda la ley Y ahorita Si hay algo importante Es apegarnos A lo que dice la ley A lo que dice la constitución El respeto Porque justamente Eso es lo que debemos rescatar En nuestro país El respeto A la legalidad Y ese ruido O si no es ruido Rumor Que circula El licenciado Julio Navarro De que si se están convocando A los colectivos de Libre Y llama la atención Porque se da una asamblea El fin de semana Del partido Libertad y Refundación Con los coordinadores A nivel nacional De esa misma Asamblea Sale De parte del secretario privado De la presidencia de la república Hector Zelaya De que el tema De la cuarta urna Es un tema Fresco Latente En el partido Libertad y Refundación Que tan cierto es La palabra cuarta urna Ya tuvo su efecto En la constitución De la república Antes de que se hablara Cuarta urna La constitución No contemplaba Plebiscito Mucho menos Referendo Eso a partir de la cuarta urna Está En la constitución Y la constitución Dice que para ver Una consulta En un sentido De otro Cuál es el procedimiento Que hay Entonces hoy Nadie se puede inventar Partidariamente O por un grupo En particular Una consulta De ese tipo Ahora Algunos le hacen ruido Porque siguen Gustándoles La agenda Del 2009 No pero quien lo mencionó Fue Héctor Zelaya Y yo ya No pero la traducen A eso Ajá Héctor la mencionó Como eso Que la cuarta urna Era consulta Era consulta Yo ya le dije Lo menciona Como un principio De partido Donde reiteradamente Dice No es la agenda De la presidenta No está en este momento En posibilidades Y yo escuché Gilberto Ríos Que también dice No hay posibilidades En este gobierno Lo ha dicho El expresidente Y asesor Lo ha dicho Igual Hay varios líderes Y se ha analizado No tiene Ningún Interés Y posibilidad Libre En este momento De estar planteando Un tema como ese De ahí de repente Lo que pudo primar Es ser un poco Cauteloso Con las declaraciones Porque vaya Si la hoguera Está así como Bastante encendida Para que ir a traer Leña Y meterle fuego Si saben que se Se va a calentar Más el ambiente Pero el Partido No está entretenido En eso Si sigue la agenda Del 2009 Y yo ya le dije Por la agenda Del 2009 Está Juan Orlando Hernández Esperando sentencia En la corte De Estados Unidos Si aquí No hubieran Descompuesto El Estado De Derecho Todo lo que pasó No estuvieran Las cosas Difíciles Que están Para una familia Como la del Presidente De la República Yo tengo Confianza Que se va a aprobar Propuesto Que se va a aprobar La corte suprema De justicia No es partidario De la propuesta Que hace Una corte idónea La abogada Maribel Espinosa No yo también Soy partidario De eso Pero es el Congreso El que va a definir Va a definir eso El tiempo no importa Pero lo de la corte Si no debe pasar Del 25 Porque nosotros Debemos dar muestra De institucional Y repito El Congreso Nacional Asuma Su responsabilidad Que le da La Constitución De la República Voy a cumplir Con un compromiso Comercial Porque pendiente De escuchar también A los diputados Del Partido Nacional Que han participado Y han estado Muy pendientes De contestar Aquí las algunas Aseveraciones Que ha hecho El licenciado Julio Navarro Sociólogo Analista político Y bueno Consejero Presidente Del Consejo Nacional Electoral La pausa comercial Ya volvemos Redes Sociales Es presentado Por la Curaçao Estrena con crédito Para todos Si a lo que quieras La Curaçao Para vivir mejor Luis Castillo Nos comparte Su opinión A través de Arroba Frente a Frente HN Realmente No existen Argumentos técnicos Para no aprobar El presupuesto De ingresos Y egresos 2023 Se viene discutiendo Desde el 15 de septiembre De 2022 La no aprobación Responde a decisiones Político partidarias De las bancadas Que se abstienen A votar Gustavo León Gómez Nos comparte Los diputados electos Son mandatarios Del pueblo Y deben actuar En su mejor interés El mejor interés Es tener magistrados Independientes Juristas consagrados Que entiendan A labor jurisdiccional Que hagan prevalecer La constitución Y las leyes No es distribución De poder Gracias por haber Compartido sus mensajes A través de Arroba Frente a Frente HN Redes sociales Fue presentado Por la Curazao Estrena con crédito Para todos Si a lo que quieras La Curazao Para vivir mejor Estamos en la recta final Sacamos con Los Nuestras Compañeras Bueno Las diputadas Que están En la plataforma De Zoom Que nos han acompañado En el programa Del día De hoy Sería en todo caso Pues la diputada Tania Pinto Diputada Tenemos Ya llegamos A la recta final Del programa Del día de hoy Treinta segundos Para sus conclusiones Finales Y habrá tiempo Para seguir Discutiendo este tema De la postura De cada una De las fuerzas políticas Representadas En el Congreso Nacional Acerca de este tema De la elección De la Corte Suprema De Justicia Del Pleno de Magistrados De la Corte Suprema De Justicia Treinta segundos Diputada Ulises Todos hablamos De consensos De diálogo Que no se repita Lo que sucedió En enero del año pasado En el Congreso Nacional Vemos que Hay un avance Porque ya el Ejecutivo Condenó lo que sucedió En Brasil Esperamos Que no se Se meta En lo que es La elección De la Corte Suprema De Justicia Que no llame A colectivos Y aunque lo llame Allá estaremos Valientes Con dignidad Los diputados Y las diputadas Que tenemos Un compromiso Con Honduras Cuarta urna Por alusión El Partido Nacional No está empantanado En eso Los funcionarios Del actual gobierno Deben de ser responsables A la hora de emitir Sus opiniones Y sus declaraciones En un momento En que la sociedad Está tan sensible Dejen de tocar Que no son Prioridad En el país Prioridad Salud Educación No hay medicinas En los hospitales La educación En el país Esos son los temas El Corte Suprema De Justicia A la medida De Honduras Esta bancada Del Partido Nacional No se vende No acepta bonos Quiere una Corte Suprema De Justicia Imparcial Gracias diputada Gracias por la compañía En el programa De Frente a Frente El día de hoy Diputada Leda Pagán 30 segundos Por favor Agradecer al espacio Ulises Y las colaboraciones De todos sus invitados Y de mis compañeros Recordarles que estamos listos Para cumplir Nuestro mandato Que el pueblo hondureño Nos dio en las urnas Que es Una de nuestras atribuciones Elegir el tercer poder Del estado Que creemos Y consideramos Que lo mejor Es que esté Independiente Sin cuotas políticas Que estén presionando Y reiterarle Al oficialismo Que no debe repetir Que no ha sucedido En enero De este año Que queremos paz Que queremos hacer Lo mejor Por Honduras Pero que tampoco Tenemos miedo Que somos Un millón Trescientos mil Hondureños Que estamos Para respaldar A una bancada De un partido Que se ha venido Recuperando De golpes fuertes Pero que estamos Firmes Siempre para Estar del lado Del pueblo hondureño Muchas gracias Por este espacio Gracias Gracias a la diputada Leda Pagán Diputada del partido Nacional Doctora Suyapa Figueroa Treinta segundos Doctora El presupuesto Es el mayor Arma de desarrollo Del país Y ese presupuesto Debe estar en función De los intereses Del país El partido Salvador de Honduras Está dispuesto A aprobar un presupuesto Consecuente Con ese Con ese anhelo De país Y establecer Una corte Suprema De justicia Para que restablezcamos El estado De derecho Que hemos perdido Como país Y esto Debe estar en función De los intereses De nación También Y no En función De intereses Partidarios De ningún tipo El partido Salvador de Honduras También tiene Ese compromiso Y cada uno De sus diputados Con el pueblo Hondureño Abogada Compañeros Diputados Démosle A Honduras Un gran regalo Lleguemos a los consensos Para elegir La mejor corte Que la reciente Historia de Honduras Haya tenido Aplacemos La discusión Del presupuesto Para quitar La tensión En la que se ha estado Hasta este momento Con humildad Se lo digo No cometamos Errores Y comencemos A construir El diálogo Nacional Desde el Congreso Esa es una propuesta Individual De la Abogada Maribel Espinosa Pero que Posiblemente En la tarde En horas del mediodía Ya sea una postura Del partido Salvador De Honduras 30 segundos El licenciado Julio Navarro Yo quiero aprovechar Esto para hacer Un llamado A todos los descendientes De los viejos Romerillantes Que iban a la fiesta Del señor De las aguas Morosle Recordarles Que este 14 de enero Comienza La feria religiosa Del señor De las aguas De Morosle Quedan invitados Y que ojalá El divino Creador Alumbre A los que han perdido La luz Para sacar a Honduras De esta difícil situación Licenciado Eugenio Sosa Bueno Yo creo que el tema Es recobrar O reafirmar Lo que he dicho acá La gran oportunidad Histórica De ir Hacia una Transición De un sistema De justicia Como lo merece El país Creo que hay una gran Oportunidad Para el Congreso Para los partidos Y para todos Los diputados Y diputadas Y que estos Nubarrones De colectivo Y esto Creo que al final No va a ser Lo que va a primar Bueno Y la expectativa Que tienen Todos los hondureños Nosotros los medios De comunicación La sociedad civil Es que En esa elección Que inicia El próximo 25 de enero En el Congreso Nacional De la Corte Suprema De Justicia Pues todo esto Que ha trascendido Que no sea cierto Que no van a haber Colectivos Que se va a hacer Un ambiente de armonía Una fiesta cívica Dentro del Congreso Nacional Y si va a haber música Fuera del Congreso Nacional Que esta música Sea armónica Con lo que están buscando Los diputados En el Congreso Nacional Aquellos diputados Que quieren un cambio Verdadero En la administración De justicia Del país A todos Gracias Buenos días Los invitamos A continuar Con la programación Habitual De Canal 5 El líder De Canal 5 De Canal 5 De Canal 5 ¡Gracias!